Nadie sabe que trae el morral, el que sabe es aquel que lo carga Ni a mi peor enemigo deseo, esta pena que a mi pecho embarga Seis días antes de la navidad, del 94 fecha tan amarga Se marchó para no regresar, decidió no hacer larga la espera Ni la muerte le pudo quitar, el orgullo que siempre tuviera Sin quejarse de nada se fue, aquel que la vida vivió a su manera Alguien dijo unas sabias palabras, al momento de la despedida Este no es un entierro señores, sembramos un hombre que tuvo en la vida Al igual que tantas virtudes y errores, nadie pudo verle bien sus sentimientos Trae una almadura de acero por fuera, y trae aguardado lo noble por dentro Nadie sabe la pena que traigo, ni de que tamaño es el sentimiento Para no volver se ha ido mi padre, cuanta falta me hace que solo me siento Hay una canción que me hace recordarlo, y cuando la escucho el llanto me sale Alguien dijo unas sabias palabras, al momento de la despedida Este no es un entierro señores, sembramos un hombre que tuvo en la vida Al igual que tantas virtudes y errores, nadie pudo verle bien sus sentimientos Trae una almadura de acero por fuera, y trae aguardado lo noble por dentro